Cálida bienvenida recibieron los primeros clientes canadienses de la temporada invernal en el polo turístico de Varadero. El Hotel Rock Arenas Doradas acogió a los viajeros del principal mercado emisor que retornan a su destino preferido en Cuba en este nuevo comienzo después de ocho meses. Hemos aprovechado la oportunidad, la mala oportunidad que hemos tenido para poder trabajar en mejorar la instalación tanto en el suelo de la piscina, reformas integrales en el lobby con un cambio más moderno para poder conseguir tener un producto más atractivo. Tenemos también prevista de seguir aumentando el cambio de habitaciones para poder llegar al 50% de habitaciones totalmente renovadas. Hemos trabajado también en el cambio de las duchas, también hemos hecho un importante plus para nuestros clientes que es el tener el wifi en toda la instalación y una cosa que estamos trabajando en poder conseguir un mejor producto general en todo lo que es el Hotel Rock Arenas Doradas. La instalación es la cuarta del grupo hotelero Gran Caribe en reanudar operaciones con el mercado internacional y extranjero en la etapa de recuperación de la industria del ocio y la primera de la compañía mallorquina Rock Hotels en asumir el desafío de la pospandemia en la Playa Azul. Creo que el Hotel Rock Arenas Doradas se merece esta apertura, sobre todo porque es un hotel consolidado en el mercado, tanto en el internacional como en el mercado interno, en el nacional, y eso al final es un aval a la hora de hacer una reapertura y de que haya una respuesta muy positiva de todos los mercados. Los protocolos de salud están bien establecidos, llegando nos orientaron bien cómo iban a ser los servicios, nos aplicaron el gel, nos atendieron el médico y la enfermera que estaban en la entrada. Yo veo que la distribución de las mesas, de los espacios, están establecidos, reservando el distanciamiento social y bueno, yo pienso que sí que vamos a tener una instancia agradable. Espacios renovados y protocolos sanitarios certificados para la actividad turística anuncian el regreso del resort Cuatro Estrellas Rock Arenas Doradas a la comercialización con un turismo saludable y seguro. En Matanzas, Isis Hernández Milian, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.